Una empresa de origen canadiense será la encargada de evaluar el trabajo del Consorcio Energía Honduras y de no tener resultados satisfactorios, el contrato será cancelado, han ratificado autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Manitoba Jairo de Canadá, que estará también velando por el cumplimiento de lo establecido en el contrato y el contrato lleva cláusulas muy claras con respecto a los índices de cumplimiento y como todo contrato, en caso de que haya incumplimiento, también existen cláusulas de recensión. Por su parte, representantes de Energía Honduras aseguran que los temidos apagones, mismos que generan pérdidas millonarias a la economía del país, son producidos por la falta de inversión que por años se mantuvo en la estatal, explicación que no convence a los representantes de la iniciativa privada. De verdad, debido a la falta de recursos que ha tenido el país y específicamente en el área de distribución, pues las redes de distribución han estado en un abandono en el sentido de que no se le ha dado el mantenimiento adecuado. No es tema válido que se esté diciendo que porque la lluvia, el invierno que los agarró iniciando el invierno, que realmente tenemos este tipo de problemas. Hasta ahora las autoridades de la estatal eléctrica no han dado a conocer cuál es el plazo que darán a Energía Honduras para que solvente las quejas de miles de ciudadanos, pero lo que sí están claros es que el mismo puede ser cancelado sin responsabilidad alguna para el Estado. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.